Bueno, en verdad, hace una semana atrás se hablaba de adelantamiento de elecciones, hoy se está hablando de una reestructuración total del gabinete del presidente Alberto Fernández, con lo cual lo primero que uno puede avizorar es que esta reestructuración le va a dar más orden a la administración y probablemente no se arribe al adelantamiento de las elecciones, y pueda darse un desarrollo de mayor previsibilidad para los distintos actores económicos. Por supuesto que hoy no sabemos quién va a ser el viceministro de Economía, porque Massa es abogado, y tampoco conocemos quiénes van a ser los principales actores. Sí conocemos que el mercado le ha dado una carta blanca al nuevo ministro de Economía, porque en estos días hemos visto subir las acciones, subieron los bonos, bajó el dólar, con lo cual es una muy buena bienvenida. No obstante, yo creo que la tarea es muy titánica, porque Argentina tiene mucho déficit fiscal, tiene poco financiamiento y fundamentalmente tiene pocas reservas, con lo cual yo creo que el camino va a ser bastante dificultoso. Desde tu punto de vista como economista, ¿cuál dirías que es la herramienta, o por dónde tiene que ir esta reestructuración que plantea el Gobierno Nacional? Bueno, mira, nosotros lo que necesitamos para crecer es confianza, y justamente es lo que falta. Entonces, me parece que Sergio Massa, tomar el Gobierno como lo está tomando es de un patriota, porque realmente la Argentina está plagada de dificultades, y tanto Alberto como Cristina le han generado una carga de incertidumbre tan grande que no llegan dólares al país para generar inversiones. El punto es que en los últimos días lo que a mí me preocupa muchísimo es que se han subvertido el orden económico. O sea, hay mucha gente que dice, el productor tiene que vender soja para que Argentina tenga dólares. Ahora, los dólares no son de Argentina, son del productor. O sea, que si el productor vende la soja y entran dólares, al productor hay que darle pesos. Entonces, digamos, si te entran dólares y vos emitís pesos, la ecuación es neutra. Ahora, si esos dólares vos los usás para pagar gas y dejás los pesos en el mercado, lo que va a suceder es que probablemente tengas más inflación. Entonces, la inflación de julio va a ser del 8%, y la inflación de agosto no va a ser del 2%, va a ser a lo sumo en un muy buen escenario del 6%. O sea, nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a un escenario inflacionario muy importante. O sea, yo creo que Argentina, digamos, se ha desmadrado y vamos a tener una inflación en torno al 100% anual. Y habrá que ver cuáles son las curitas o los paliativos que Sergio Massa puede poner en este contexto. Claro. Y bueno, hoy la charla la organiza la sociedad rural y sabemos que muchos de los que están presentes son vinculados al sector. También salieron estos días del dólar soja, que apareció, digamos, esto que decíamos en este contexto que se dio en estos últimos días. ¿Esto cree usted que, bueno, que justamente quienes están hoy aquí vienen a buscar un poco una respuesta, porque muy contentos, digamos, el sector agropecuario no está con esta denominación del dólar soja? Lo que pasa es que, digamos, lo contento o descontento no tiene que ver con la denominación, sino con la plata que te dan. O sea, no hay una diferencia importante de lo que venían cobrando. Con lo cual yo creo que el dólar soja está llamado al fracaso. Tal es así que por esta hora en el gobierno se está hablando de una propuesta distinta para el sector agro. Entonces yo creo que esto es parte de la desorganización general. Porque, a ver, ¿qué le terminan dando? Le terminan dando 70% en pesos y 30% en dólar ahorro, porque suele 230 pesos y hoy el dólar bolsa se abrió en 280. O sea, que luego lo que le estás dando es 50 pesos más, pero como lo da sobre un 30%, si dividís 50 sobre 3, le está dando 17 pesos. O sea, que en verdad no le está dando nada además. La propuesta, me río porque es gracioso que el gobierno lo venda como una gran propuesta, cuando en verdad es una propuesta que no te mejora, digamos, ni el 10% el precio. Entonces me parece que hay que esperar, digamos, ver qué es lo que va a hacer el gobierno. Igualmente yo, la recomendación que nosotros le estamos dando a los productores es que hoy no es un buen momento para vender la soja, porque en Estados Unidos tenemos un problema climático y esto está generando un daño en los cultivos que probablemente la soja suba bastante. Ahora, digamos, el gobierno se acuerda hoy que tiene que salir a buscar dólares de la soja. Y justamente hoy no es el mejor momento para venderla. Probablemente el mejor momento sea dentro de 15 días, dentro de 10 días, y es que sigue subiendo. No se olviden que hace 45 días atrás la soja valía mucho más de lo que valía hoy. Entonces, es una sucesión de blooper. El gobierno tenía que haber puesto este mismo énfasis y estos mismos anabólicos o estos mismos incentivos hace dos meses atrás. Pero bueno, me parece que es un gobierno que está bastante distraído, que está muy complicado en sí mismo, que está muy enredado en una crisis política entre el presidente y la vicepresidenta. Y bueno, las consecuencias son estas. Es lo mismo que una familia en donde papá y mamá se están por divorciar y bueno, al chico le empieza a ir mal en la escuela. Y es porque no ponen foco donde hay que ponerlo. Entonces, este es un gobierno que no ha puesto foco y hoy tenemos muchísimos problemas económicos. A mí, personalmente, me preocupa muchísimo que la gente no tenga aumentos salariales, porque el poder adquisitivo de la gente que trabaja se ha destruido. Y que se necesiten 100.000 pesos mensuales para una canasta básica más o menos. Bueno, yo veo por televisión muchas cosas, por ejemplo. Yo veo que se habla mucho de la gente que no tiene empleo, pero nadie se ocupa de los que tienen empleo y no le alcanza. Entonces, digamos, por ejemplo, en la ganadería, hace cuatro meses que no aumenta, digamos, el precio del animal en pie. Y cuando aumenta a dos días, la gente sale a pegarle al campo como si fuera que el campo es el culpable de todos los problemas. Y ahora hace cuatro meses que no aumenta y nadie dice nada. Entonces, me parece que hay como una campaña contra el campo. Y el campo también tiene que revisar su política, porque veo que no está explicando bien el momento que se está viviendo. Y tampoco se está defendiendo como se tendría que defender. Entonces, mi impresión es que el gobierno ha tomado al campo como chivo expiatorio y que lamentablemente este gobierno, digamos, no está administrando bien el presupuesto público y no se está acordando de la clase media argentina. Porque, a ver, los que trabajan en la agencia es la clase media. El que tiene mayor problema es la clase media. Hoy, digamos, la persona que quiere que su hijo vaya a una escuela privada, que a la tarde la nena vaya a hacer patín, que el nene vaya a hacer fútbol y esté en el club, no puede pagar la cuota del club ni todas esas cuotas anexos que son normales para la vida de un niño. No estoy hablando que tiene que hacer una cosa excepcional. O sea, tener un club, ir a la escuela y comprarse un par de zapatillas está dentro de lo normal y hoy la clase media que trabaja papá y mamá no lo pueden hacer. ¿Cómo se puede controlar o cómo se puede manejar la cuestión de... Sabemos que hay un sector de intermediarios, podemos decir, que está haciendo su diferencia económica con cierta especulación con respecto al valor del dólar, a la devaluación de nuestra moneda. ¿Cómo llevamos adelante esa cuestión? Mirá, digamos, en la Argentina nadie está ganando nada porque hay algo que se llaman los servicios de la sociedad. Si hoy en esta sociedad vos te vas bien, corre el mismo riesgo de que te asalten que al que le va mal. O sea, hoy en Argentina es infumable vivir para el que no tiene plata que para el que tiene plata. Con lo cual, ganar dinero parecería que tampoco te termina llenando. Entonces, mi impresión es que lo del dólar tiene una alta volatilidad producto de la pésima administración. O sea, la Argentina tiene un gran déficit fiscal, gasta más de lo que ingresa y emite pesos. Como vos emitís mucho peso y producís pocos bienes, cuando eso se encuentra en el mercado, poco bienes, mucho peso, te genera la suba de precios. Lo que vos tenés que lograr es dos cosas. Primero, tratar de emitir menos pesos. Y segundo, incentivar a las empresas que inviertan y pongan más bien en el mercado y generen más empleo. Ahora, hoy, sin confianza, ¿cómo generar esas dos cosas? Y el tiempo que falta para la elección es muy largo. Entonces, estamos en un problema realmente muy, muy severo, muy doloroso. Esperemos que Sergio Marza lo pueda resolver. Repito, tiene muchas restricciones. Yo no puedo asegurar, digamos, que le vaya a ir bien. Y mi deseo es que le vaya bien. Pero creo que tenemos muchísimas restricciones. Y repito, creo que quien más está sufriendo es el pueblo argentino. Pero bueno, el gobierno ha cometido muchos desaciertos. Guzmán estuvo mucho tiempo en el poder y cometió muchísimos errores. Esperábamos que a la salida de la pandemia se recomponga. Esperábamos que se recomponga con la reestructuración de la deuda. Esperábamos que se recomponga después de las elecciones. Esperábamos que se recomponga cuando hizo el acuerdo con el FMI. Bueno, nada de eso se pudo potenciar. Y bueno, ahora ya estamos en la recta final de las elecciones. Cuando nos descuidamos, estamos un año de las paso. Y bueno, ojalá, digamos, se puedan tomar las medidas necesarias para sortear este mal momento. Gracias.